Voy enamorado Voy enamorado Voy enamorado Nunca apenas nos vimos, sé que nos sentimos brutal Y a mí me tienen mal Y tú sonreías, seguro sabías Lo que a los dos nos iba a pasar Esta es mi forma de decirte hoy Que donde tú me digas voy Que hay un lugar tan especial Que donde yo contigo quisiera estar Ese lugar tan especial Donde si quieres nos besamos Y me voy enamorando 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 Y yo no sé si quedes con tu espalda O si será loco en tu falda Esas curvas tienen un juego que a mí me atrapar Ese lugar tan especial Sube tus alas yo no despego ni vuelo Bailando tu pegadito yo quiero Me voy enamorando 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 Original, usted por la galaxia me tiene volando Yo siento que la nube estoy acariciando Y es que de ti me voy enamorando Me voy enamorando Me voy enamorando Me voy, me voy enamorando 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 Me voy enamorando